¡Vamos! ¡Vamos! Amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de La Negotaria con Latin. El día de hoy está con nosotros una enciclopedia y el diccionario de la lucha libre, mi querido Andrés Pérez Sustaita. Bienvenido, compadre. Aquí estamos con Latin Lover para hablar también un poquito de las famosas triplemanías, que es una triplemanía y es una función de aniversario por parte de la AAA, algo que hacía nuestro querido y genial licenciado Antonio Peña Herrada. Vamos a hablar de esto, recuerdo las primeras triplemanías, son las que tengo yo más presentes. Ha habido aquí en Monterrey las triplemanías regias también. También, cómo no. Son eventos muy, muy importantes con luchas de apuestas, de campeonatos y pues afortunado a Latin Lover que le tocó estar en varios de estos eventos. Y sigo estando también, vamos a hablar de las triplemanías, de lo que pasó en Monterrey, de lo que pasó también en la triplemanía hace poquito en Tijuana. Vamos a hablar también de los homenajes que se le hacen a los luchadores que se están retirando y también de las despedidas que es muy importante. Sobre todo apoyar a la gente que va de salida porque pues hay que reconocer el esfuerzo y la vida que dieron arriba de un cuadrilátero para agradar también al público, mi querido Andrés. Sí, cómo no. Y ahorita está la despedida ya de, tocando la puerta ya del hijo del santo. Se vienen muchos recuerdos, mucha nostalgia con el adiós de este gran, gran luchador que él supo forjar su propia historia desde 1982 hasta la fecha. Rebasó ya los 40 años nuestro querido enmascarado de plata al hijo del santo. Respecto a la triplemanía, Latin Lover, yo recuerdo la primera triplemanía, la tengo muy presente. Fue el 30 de abril, Día del Niño, de 1993, en la Plaza México, que reventaron. Fueron alrededor de 50 almas que se dieron cita. 50 mil. Sí, la nota polémica fue la lucha de, hablando de despedidas de Conan contra Carlos Santiago Espada contra Cien Caras, la lucha de la despedida, la lucha del retiro. El que pierda se retira, pierde Conan, después él va a luchar y como dijera el doctor Morales, que se arman la rebambaramba, pero bueno, es parte de la controversia, de la polémica. Esa primera triplemanía, recuerdo yo una batalla extraordinaria de máscara contra cabellera, Perro Guayo ganó la máscara de máscara año 2000. ¿Cómo no? Fue un trancazo. Y una gran lucha, aparte. Sí, 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 sí. Uy, recia. Esa fue la primera triplemanía y un montón ahí de encuentros. La segunda triplemanía es en el 94, la encabeza Máscara Sagrada, desenmascarando a Black Cat, que era Kuro Neko, un gran luchador ya de mucha trascendencia. Bueno, japonés, ¿no? Internacional. Sí. En el 95, la triplemanía es cuando ya Toño Peña, siempre con su mente calenturiente, inventando cosas, decide que la va a hacer en tres ciudades diferentes, ¿te acuerdas? Y bueno, ahí cae la máscara del Buena Buena Volador contra Misterioso. Contra Misterioso. Creo que fue en Tijuana, ¿no? Sí, sí, esa fue en Tijuana. Total que las triplemanías siempre son, mi querido Víctor, muy esperadas. Son celebraciones, son aniversarios de la empresa Lucha Libre AAA, y no es porque esté yo ahí con Padrito trabajando en la oficina. Está siendo la cuestión de los talentos, buscador. Sí, estoy como director de talentos, pero yo siempre he dicho que algo que caracteriza a la AAA, sin echarle al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque también fue mi casa cuando yo empecé, ellos me abrieron las puertas de su casa ahí, pero algo que caracteriza a AAA, y no vas a dejar mentir, es que así como ustedes ven, por ejemplo, la casa de la AAA siempre ha sido el Juan de la Barrera. Sí. Nuevamente, ahora con la gira Orígenes, se ha vuelto a utilizar ese lugar tan emblemático, que es el Alberco Olímpica, pero ese mismo programa que ustedes ven, señoras y señores, ahí mismo, se va y se traslada hasta las ciudades donde ustedes viven, cosa que otras empresas no lo tienen. Tú quieres ir a ver una gran función a la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, y pues sí tienes que ir a verlo, si la quieres ver tal cual, tienes que ir a la Arena México. Y AAA pues viaja con bastantes camiones, trailers, contenedores, producción, audios, iluminación, sonido, edecanes, muchísimos boletos de avión, hoteles, médicos, un sin número de producción, una gran producción para llevarle hasta donde usted está, en la ciudad donde usted se encuentre, o las ciudades más grandes, porque también no podemos ir a ciudades muy pequeñas, porque también a veces, pues, como no hay muchos habitantes, pues es difícil que se pueda llenar el auditorio o una plaza de toros o un estadio. Es una empresa itinerante, y yo reconozco la labor de la licenciada Marisela Peña, del ya fallecido Joaquín Roldán, y del jovencito Dorian, porque se los digo, sin pelos de la lengua, cuando muere Toño Peña, pues el año 2006, yo pensé que ahí terminaba la 3D Estelar, y que ya se fue el genio, va a estar muy difícil, es una empresa muy grande, y mira que ya han pasado ya casi 20 años, ¿2006? ¿10? Sí, más o menos. Bueno, sigue adelante la empresa, inclusive hicieron una batalla que me impactó mucho, la de máscaras de Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown, la de L.A. Park contra el Hijo del Fantasma, algo que me pareció muy afortunado para la afición regia, es que hayan traído la triple manía regia, aquí al estadio de béisbol, me tocó estar en una, cuando caí la máscara de uno de los Psycho Clown contra Aerostar, y bueno, una bola de cosas que mi respeto, la empresa sigue adelante, y lo que comentas es muy cierto, llevan la grandiosidad de la empresa, la llevan a diferentes puntos. Tal como ustedes lo ven en televisión, ahí mismo hasta su ciudad, y otra cosa también que, hablando de Antonio Peña y de Dorian, que es ahorita el nuevo director general, o el actual, tuvimos una junta hace algunos días ahí en Tijuana, en una sala de juntas donde estábamos hospedados, y había varios compañeros, y estaba Dorian diciéndonos que sí, el licenciado Peña había muchísimas, había hecho muchas cosas, en pro de la lucha libre, y obviamente ser un genio, pero que la triple A tiene más años trabajando sin Toño, que los que Toño duró con la empresa, o sea, ya casi duplicó los años de estar trabajando, y sigue generando, sigue trabajando, sigue dando empleos a nuevos valores, sigue haciendo figuras del espectáculo, de la lucha libre, pero compadre, yo te quería platicar esto, porque yo sí soy muy de leer los comentarios, y ahora como director de talento más, porque yo estuve 23 años como luchador, y sé exactamente lo que la gente va y busca, o quiere ver en una plaza de toros, en una arena, y sé lo que demanda, porque pues obviamente la gente paga un boleto, y tiene derecho a ver un gran evento, entonces, ahí les va, no toda la gente te tira hate, pero hay algunos comentarios que sí me hacen como mella, y digo, a ellos quiero dirigirme, a los que están bien, pues para qué, está perfecto, gracias por confiar en mí, pero yo les quiero decir, o sea, yo no vine a revolucionar la lucha, yo no vine a tratar de cambiar todo, porque es imposible, y además tengo apenas un mes, compadre, entonces es muy difícil, ahora que me presento la primera vez, en la triple manía ya como director de talento, aquí en Monterrey, en la espía del vampiro, hubo algunos comentarios muy pocos, pero me calaron, diciendo, cabrón, llegaste y te sentaste en primera fila, madrearon a tu gran amigo de siempre el vampiro, y ni siquiera metiste las manos, no te metiste para nada, entonces, este, cobraste sin hacer nada, no, mi trabajo es atrás, lo que pasa en backstage, lo que pasa en la oficina, las contrataciones, estoy viendo ya, también metiéndome en la parte creativa, que no me corresponde mucho, porque está Conan, pero pues obviamente, dos cabezas piensan mejor que una, no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero estoy haciendo movimientos, todo en favor, obviamente a la lucha libre, y a ustedes que son, quien hace posible, los eventos de la triple A, en cualquier lugar donde se presenta, entonces ahora compadre, en Tijuana, para empezar, veo a luchadores extranjeros, que vienen en las luchas estrellas, que digo, pues a lo mejor, Dorian sabe por qué lo hace, pero, yo creo que hay luchadores mexicanos, que merecen ese lugar, sin embargo, se les da el lugar a ellos, digo, está bien, a lo mejor están vendiendo el morbo, de nacionalidades, no, de México contra Estados Unidos, pero el hecho, de que todo evoluciona, y que cada año, son diferentes etapas, y que todo cambia, o sea, el cabrón de Jeff Jarrett, aventando tortillas a la gente, cosa que hacían hace muchos, muchos años algunos luchadores, y lo volvió a hacer, dije, va, va, cada lucha, entran al cuadrilátero, y se bajan, y se van al vestidor a cambiar, los únicos que estamos ahí, es Dorian, es Conan, y soy yo, que estamos en el monitor viendo, si no se lastima algún compañero, para hablarle a un paramédico, a una ambulancia, viendo si la lucha está bien, viendo si están bien en tiempos, porque cada lucha, y lo, y quiero decirlo, cada lucha, tiene su determinado momento, y tiempo, o sea, no te puedes pasar, si una lucha dura 30 minutos, tienes un rango de 25 hasta 35, pero no puedes pasar, porque el tiempo de la televisión, vale, y vale mucho, no obstante, de que aparte, de que son extranjeros, de que están ocupando lugares estrellas, de que están aventando tortillas, de que están humillando a los mexicanos, entró Fabi Apache, que no tenía tampoco por qué entrar, y uno de los luchadores, el más grande, la garra del cuello, y mi intuición, o lo primero que, que me vino a la mente fue, voy a entrar, y entré corriendo, por en mi música, y llego repartiendo madrazos, a dieste siniestra, y ahora me critican, de que por qué me voy a meter, entonces señoras y señores, y les digo a esa gente, que me tira de repente, hey, si ustedes ven, que algo, está pasando, y que no debe de pasar, es muy probablemente, que me van a ver, que me voy a seguir metiendo, porque no voy a tolerar, que nadie, siendo de otro país, venga a humillarnos, y mucho menos, tocar a una dama, entonces, no sé que tú piensas al respecto, pero, yo creo que hice, lo que cualquier mexicano, hubiera hecho, yo creo que, la adrenalina aquí, cuenta también mucho, mi querido Víctor, yo recuerdo, hace poco de esto, en un evento, sin estar programados, agarraron a golpes, Conan contra Vampiro, ok, y es normal, o sea, te ganas la adrenalina, y que te subas, sí, el mismo Humberto Garza Señor, apoyaba mucho a sus hijos, y lo criticaban mucho, yo me acuerdo, ah sí, sí, pero él estaba ahí, verdad, te duele, la sangre duele, verdad, pero ahora, como director de talento, pues, vas a meterte también, en las patas de los caballos, definitivamente, vas a ver ahí, muchas cositas, y un tema muy importante, también, mi querido Víctor, es el de las lastimadas, luchadores, que tú lo sabes, y la gente también, han fallecido, se han lastimado, qué es lo que viene después, cómo está lo de las ayudas, se ha hablado mucho, de un sindicato, de ayuda, y es muy lamentable, a veces el luchador, en este caso, el referee Apolo, pues, tiene que andar ahí, pidiendo, pidiendo ayuda, entonces, aprovechar tu puesto, en AAA, yo sé que es muy, muy, muy difícil, pero, pues, tratar de hacer algo, por esa gente, sobre todo, cuando pertenecen a tu empresa, alguna lastimada, de hecho, qué es lo que viene después, dejan de trabajar, dejan de generar ingresos, pues, ayudarles, lo decía, y lo platicaba también, con Javier Aquino, que fue uno de los invitados, a nuestro podcast, de Luchando por tus sueños, que no es como el fútbol, en el fútbol, la gente se lastima, y juegue o no juegue, tienen su sueldo, tienen su, su mensualidad, su quincena, como estén ellos, arreglados con el equipo, y aquí la lucha libre, desgraciadamente, si no luchamos, no hay un ingreso, o sea, no generamos, ahí está el hijo del vikingo, que ahorita no está luchando, porque se lastimó, obviamente, sabe él, que su tipo de lucha aérea, pues, existe, y siempre va a existir, más en otros luchadores, el riesgo de lesión, por la lucha, con tanta acrobacia, mi querido Andrés, pero, yo te quería decir, ahorita vamos a meternos, en la gente que, que está esperando una ayuda, que la gente que se retira a lastimados, en la gente que hace luchas a beneficio, yo nada más quisiera cerrar este tema, para ya, no lavarme las manos, pero sí, quitarme un peso que tengo, cargando encima, desde que empecé como director de talento, se han visto cambios, a lo mejor no tantos, pero, pues, ya vieron ustedes a los hijos de Wagner, que se presentaron en la triplomanía, a 32, en Tijuana, ya creo que es, un gran logro, o sea, ya están ellos trabajando aquí, no sé si por fechas o no, porque yo no soy, quien firmo los contratos o no, o los contratos o no, yo solamente trato de, de acercar a gente, ya hay un luchador, que si no lo ven ustedes, en el Juan de la Barrera, probablemente lo van en Guadalajara, o en Aguascalientes, pero ya está casi, este, firmado, por otro lado, me tocó dar la noticia, porque fui parte de ese, de ese arreglo, de que toda la gente, porque yo sé que hay mucha gente que nos ve, en Estados Unidos, mi querido Andrés, y hay mucha gente que tiene familiares, o mucha gente que vive allá, o este, tiene algún amigo, y a partir ya del 15 de junio, de este mes, que estamos pasando, nos vamos a ver, ya en todo Estados Unidos, por el canal Unimás, que pertenece a Univisión, entonces, son cositas que, por ejemplo, la gente de aquí, en México, pues a lo mejor va a una arena, y ve a un luchador, tal vez no de la calidad de, de la triple A, o de la calidad que hace, también, los del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en cada ciudad, existe una arena de lucha libre, y en Estados Unidos, podrá haber arenas, pero para, gente americana, no para ver luchadores mexicanos, entonces, ya ustedes, gente de Estados Unidos, desde el calor de su hogar, van a poder, estar viendo, todos los sábados, o no sé qué días, pero, toda la lucha libre, triple A, a través de Unimás, creo que ese es, otro gran logro, otro gran logro, entonces, se están haciendo cositas, y yo, lo único que quiero, que me entiendan, es de que, yo sí trato de proponer cosas, de proponer a luchadores, hay unos, luchadores de orígenes, que, que no están ahorita en orígenes, pero que ya se comunicaron conmigo, y lo quiero decir abiertamente, que ya, se los puse en la mesa, a Doria, para que pueda revivir, algunas rivalidades, de orígenes, no chavos de ahora, y que puedan, a lo mejor, terminar en un campeonato, o en alguna cabellera, o por qué no, en una apuesta de máscaras, pero yo no tengo la última palabra, o sea, yo no soy quien decido, entonces, voy a seguir haciendo cosas, eso sí les voy a prometer, si yo veo, y se los prometo, como que me llamo, Víctor Reséndez, alias Latin Lover, si yo no veo un cambio, hermano, en mis propuestas, o que me tomen en cuenta, en algunos cambios, que quiero hacer, así como llegué, así me regreso, o sea, no voy a seguir, abanderando, no a la empresa, sino abanderando un puesto, si en el puesto donde estoy, no se están viendo cambios, yo mismo sería el primero, y no soy presidente, como que, cuando uno de candidato, para ser presidente, dice, si yo no doy resultado, renuncio, no, yo sí les digo honestamente, si no me van a tomar en cuenta, en los cambios que quiero hacer, yo mismo me voy a, hacer un lado, pero ahorita, digo de, seis o siete cosas, ya en dos o tres cositas, ya me han tomado en cuenta, y eso, le agradezco infinitamente a Dorian, y van a seguir habiendo cambios, pero, no se me desesperen, porque yo no controlo, ni la lana, ni tampoco, los contratos, entonces, si, cuando me anunciaron, oficialmente, como director de talento, pues obviamente, mis compañeros, de la vieja escuela, de orígenes, todos me felicitaron, y dicen que lo que siembras cosechas, entonces, siempre tuve yo una buena relación con ellos, y, y sí sentí el abrazo, sí, cálido y honesto, y las nuevas generaciones, este, maestro, o señor, muchas felicidades, y todo muy bonito, pero yo sabía, o sé que, dos, tres semanas más, y si ellos no ven cosas, que les puedan beneficiar a ellos, como luchadores, personalmente, me van a mentar la madre, porque estoy en un puesto, muy difícil, compadre, sí, como no, es una labor titánica, son muchos luchadores, que están surgiendo, todos tienen su oportunidad, la lucha libre, es un eterno, trajinar, el cambio, constante, cambio constante, todos los promotores han tenido su sello, Salvador Lutero, Chucho Garza Hernández, Cerela Cabazos, Toño Peña, Carlos Elizondo, cada quien ha tenido su, su forma de trabajar, sí, te confieso algo, algo que me fascinaba a mí, de Toño Peña, que todos tienen algo bueno, fue cuando empezó a dar la oportunidad, a gente, que el consejo, ya estaba como desechando, gente ya, ya de mucha experiencia, que a lo mejor ya estaban muy vistos, desconozco, pero, yo checo las carteleras, y veía que estaban bajando mucho, a Zangre Chicana, a Emilio Charles, a Ringo Mendoza, a Mogur, entonces Toño Peña, me encanta, cuando saca la facción de los consagrados, que te le da trabajo, a Zangre Chicana, al cobarde, al tejano, en paz descanse, a Pirata Morgan, a mí se me hizo una chulada, porque le das todo a la gente, le das a los consagrados, le das a los muchachos jóvenes, le das a Erio, les das todo, pero te digo, son ideas, son ideas que van, van y van surgiendo, o sea. Bueno, otra cosa, hay gente que critica mucho, no a mí, ya no estoy hablando a mí, porque lo mío ya lo dejé acá, a un lado, a los luchadores de orígenes, y yo les digo, se está manejando la nostalgia, se está manejando el sentimiento, los recuerdos de cuando tú ibas a las arenas, y veías a un cibernético, a un mesías, a la secta, a los vipers, a muchas personalidades, y estrellas, de la lucha libre de los noventas, pero todos tienen que saber, que lo que sube baja, y lo que empieza termina, y que no es lo mismo los veinte, o los tres mosqueteros, que veinte años después, entonces, toda esa gente que los pide, y toda esa gente que hace, que las arenas se llenen, con esas estrellotas, de los noventas, no sean ingratos, no todos, pero mucho público dice, no mames, no se mueven, luchan en cámara lenta, mira, ni siquiera cae, ya no vuela, mil cosas, y ustedes deben de saber, cuando van a una arena, que van a ver orígenes, pues que van a ver a gente, que ya está, a un paso del retiro, porque ahorita vamos a hablar, de la gente que, que hace despedidas, y que se retira, y que están ya, a lo mejor en lo último de su carrera, pero que ustedes, como aficionados, como leales a su carrera, o como, algunos de ellos, ustedes los ven como sus ídolos, pues van a verlos, o sea, no le exijan a un cibernético, a un canec, a un señor dos caras, que haga lo mismo, que hace 30 o 40 años, eso está la cultura, aquí en México, por ejemplo, en Japón, hay veneración, por luchadores de antaño, se muevan, no se muevan, o sea, hay una veneración, y aquí, la gente es muy, este, es muy dura, tiende, tiende, que ya no se mueve, pues es como dices tú, ya pasaron los 20, 30 años, ya no es igual, disfruta, lo poquito que haga, lo va a hacer bien, claro, ya son sus últimas luchas, entonces, por favor, digo, si no los van a abocionar, si no los van a apludir, no pasa nada, pero tampoco se tomen la molestia, de agarrar su celular, y tirarles, mala onda, malos comentarios, o sea, la triple A, o cualquier empresa, presenta, a lo que ustedes como público, quieren ver, ustedes saben, si lo van a ver o no, yo lo único que sí les digo, es que la gira Orígenes, y me consta, porque lo he vivido, y he estado ya, en varias funciones de televisión, ha sido, un, total, éxito, entonces, qué quiere decir, que la mayoría de la gente, quiere ver a esos ídolos, pero unos cuantos, y sobre todo, yo he visto que en las cuentas, de ellos personales, retírate, estás dando lástima, no tienes nada que hacer, hay, hay gente que, que no sé si, si tú piensas lo mismo, hay leyendas que siguen, en la lucha libre, tal vez no por necesidad, güey, sino por amor, el gusanito, amor a este bello deporte, espectáculo, y hay otra gente, que, pues a lo mejor, ya no es por amor, sino que, nunca quiso aprender, a hacer otra cosa, y lo único, que siempre ha sabido hacer, es luchar, y quiere seguir generando, sabe que ya no puede, hacer lo que hacía antes, pero tiene la necesidad, de subirse un ring, para llevar el pan, a su casa, yo sigo disfrutando, el accionar, de negro casas, las ganas, que le pone el señorón, sigo disfrutando, a Blue Panther, Atlantis, ya tiene la legua recorrida, pero, pues te quedas con eso, y lo que hacen, lo hacen bien, hay gente, que se merece un respeto, ayer vi a Garringo, ya tiene 71 años, participó en el torneo, ahí, hizo buenas cositas, es lo que debemos, de valorar, pero si no deja de ser difícil, tu trabajo, para darle gusto a la gente, hay que, y yo le decía también, a Dorian, el querido Andrés, que, a lo mejor, una fórmula, que puede funcionar, y se lo quiero decir al público, para que no vayan a decir, oye, no dices, no, si digo, no haces, si hago, a ver, que piensen ustedes, y también los invito, a que, que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, Latin Lover Oficial, y que también sean parte de esto, de este anecdotario, que estamos ahorita, haciendo mi querido Andrés, y un servidor, para que nos comenten, y aporten también, con ideas, que es lo que quieren, que podamos hacer nosotros, en la triple A, ahorita puedo hacerlo, porque estoy ahí, o puedo intentar hacerlo, tal vez cuando me canse, a lo mejor, de que no me peleen, o que, o no me hagan caso, pues a lo mejor, ya no voy a poder hacer nada, pero ahorita, todavía es tiempo, entonces, yo le propuse esto a Dorian, a ver qué les parece, y a ver qué te parece a ti, le digo, si estás viendo, que por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay luchadores de orígenes, que ya no se mueven como antes, porque ley de vida es lógico, ley de la naturaleza, ¿por qué no haces una combinación, de dos de orígenes técnicos, con un luchador, nuevo, que traiga, toda la energía, toda la juventud, que no esté lastimado, que sea, este, que haga muchas acrobacias, para que en esa misma lucha, haya de todo, igual que pongas en contra, a los dos de orígenes técnicos, contra dos de orígenes rudo, y un chavito nuevo, para que también se esté fogueando, y vea el colmillo largo y retorcido, y cómo es la forma de trabajar, de los que ya tienen experiencia, así es, puede trabajar bien esa combinación, no sé qué te parezca, sí, no, muy bien, pues ahí estás combinando todo, prácticamente, el ayer y el ahora, y cada quien va a hacer ahí su trabajo, ahora, se hizo una prueba, bueno, no una prueba, se hizo una lucha, pero se tomó como prueba, en la triple manía 32 en Tijuana, y ustedes vean nada más, la lucha que hizo el negro, Casas con Psycho, contra, no recuerdo quién era el otro, este, contra el doctor Wagner y sus hijos, sí, salió una lucha tan bonita, y tan ovacionada, y aplaudida por la gente, ¿por qué? porque tenía dos cabezas, dos leyendas, que viene siendo Wagner, y el negro Casas, que tienen toda la experiencia del mundo, y sus hijos más chavitos, con más jóvenes, este, sin lesiones, que se pueden hacer, que pueden hacer más movimientos, más fluidos, más acrobacias, y en esa combinación, no sabes la lucha que salió, mi crío Andrés, sí, como muy, pero muy bueno. Y ahorita que estamos en época de los, de la sangre nueva, los, los juniors, allá por los años 90, era todo un espectáculo, ver al rey feo Scorpio, con el lado de su hijo, ok, había la experiencia, y la, y la juventud, y la juventud, y son buenas, este, combinaciones, experiencia y juventud, y de ahí la gente ya, disfruta todo, es buena idea Latin, y ojalá que Dorian, ojalá, Dorian compadre, yo sé que ves el podcast, y ves este, el anecdotario, entonces, digo, al ratito vamos a tener también una junta por, por Zoom, donde vamos a estar involucrados, varios de la producción, y obviamente el director general, que es Dorian, pero lo quiero hacer presente, porque, si me escriben a mí, y si me dicen, oye Latin, este, pues no ha pasado nada, y venías a salvar, no, no vengo a salvar a nadie, ni vengo a descubrir el hilo negro, o sea, porque, tanto para ti, tú ves la lucha libre de una manera, como yo de otra manera, y sobre todo nuestro público, como espectadores que son, lo ven de otra manera, yo me pongo del parte, de parte del público, digo, por aquí puede ser, que nos podamos ir, para que funcione, entonces yo creo que esas, combinaciones de gente joven, con gente de experiencia, puede funcionar, y les puedes dar escuela, y enseñarse a los, van a aprender mucho los chavos, con ese tipo de, bueno, es como tú, cuando te prestabas a un satánico, un sagre chicano, pues ya te llevaban cierto tiempo, cuando vino Conan, el cubano aquí lo agarró Rubén Juárez, a ras de luna, esa lucha, yo la vi, son duelos muy, muy interesantes, definitivamente, y por otro lado, mi querido Andrés, es hablar un poquito, de la gente que, que dio, pues prácticamente su vida, arriba de un cuadrilátero, que estuvo pisando, cada rinconcito, de este bello país, pueblitos, ciudades grandes, que inclusive, fueron hasta, a lejano oriente, como Japón, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, otros países, a representar dignamente, la lucha libre mexicana, y que hoy por hoy, ya están ahorita, este, en la hora del retiro, muchos están haciendo, despedidas como, el vampiro, como el hijo del santo, pero muchos otros, ya no tuvieron la oportunidad, de retirarse, cuando estaban en su prime, y, están haciendo, los promotores, luchas, se escucha feo, que lo digan, pero así es, a beneficio, si, que opinas de eso, pues, que debe de haber, alguna, alguna ayuda, para, para luchar profesional, para no llegar a esos extremos, tanto para el lastimado, como para el jubilado, para el que se va, darles una oportunidad, de trabajo, no necesariamente, luchando, pero, apoyarlos en esa, en esa forma, yo creo que se ha perdido esto, y lo deben tomar en cuenta, las, las grandes empresas, para los lesionados, yo pienso que si, debería de haber un sindicato, donde podamos ayudarles, para la gente, que se retira, y realmente, y lo voy a decir honestamente, no supo cuidar su dinero, no supo ahorrar, yo creo que una, lucha a beneficio, hasta, nada más la palabra beneficio, se, se escucha, y se siente mal, sí, porque fueron grandes estrellas, que, cuando en su momento, no te bajaban un peso, una garantía, no te aceptaban hoteles, que no fueran cinco estrellas, y ahora, se prestan, a que les hagan lucha a beneficio, porque no cuidaron su dinero, ahí sí, estoy, no estoy muy de acuerdo contigo, pero sí, a la gente, que se retira bien, que trabajó bien, que dio mucho, por la lucha libre, y que ya no tiene, el físico, o la juventud, o la fuerza, para seguir arriba de un ring, yo creo que puede haber, algún trabajo, en la oficina, de cada empresa, de lucha libre, donde pueda seguir, laburando, ya no, arriba de un ring, sino abajo, por ejemplo, está mi caso, digo, yo a lo mejor, pudiera seguir arriba, pero, pues si, dice mucha gente, o algunas personas, que cuando yo estaba chavo, no les gustaba, mi forma de luchar, que porque me faltaban, todavía, muchas más cosas, entonces, a mis 56 años, si no los convencí, cuando tenía 25, que fue cuando yo inicié, pues menos ahorita, entonces, está perfecto, entonces, a lo mejor, de abajo, podría ser cosas, interesantes, para el beneficio, de la lucha, hay varias aristas, por ejemplo, director de talento, referee, comisionado, referee, exactamente, coordinar, lucha, hay muchas formas, de auxiliar a la gente, que ya no, ya no puede luchar, pero que trae, que trae el talento, hay muchos luchadores, que se han hecho, referees, verdad, si, y gente que trabaja, en el sindicato, o en programación, yo recuerdo que, que el Copete Salazar, el referee, trabajaba, como luchador, pero después, estuvo también en la oficina, en programación, Víctor, otro gran luchador, que, no voy a decir el nombre, que tú lo conoces, que bailaba quebradita, con su máscara, sí, él también estaba en programación, ahí en AAA, entonces, el ánimo, de ayudar a la gente, y yo creo que sí, sí se puede, que se puede, estar machacando en eso, de, vamos a ver, señores, señores, qué podemos hacer, con todo esto, apoyar a la gente, que está mal, lesionadas, o físicamente, que hizo mucho, por el público, y ahorita, desgraciadamente, pues obviamente, todo tiene sus consecuencias, y sus lesiones, y a veces unas, se pueden curar, y otras, pues no tan bien, y más cuando no son, bien atendidas, y que el luchador se lastima, no sé, tocó a ti ver, este, luchadores antes, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, Pimpilela un día, se fracturó el tobillo, y hasta el día siguiente, eso fue en Laredo, y nos íbamos a Reynosa, y en Reynosa, traía el tobillo bien inflamado, y lo que único que hizo fue, se infiltró el solito, y se amarró el tobillo, con una venda, y ahí va otra vez, y ahí va otra vez, y son lesiones, que no se atienden, como debe ser, por la necesidad, a lo mejor de generar, o por también el compromiso, de cumplirle la afición, y a veces la afición, cuando ya están muy lastimados, o grandes de edad, es lo único que hace, no la afición, sino la gente que critica, pues es nada más, de hacer esa observación, de que ya no te mueves, este, ya están muy pasados de peso, no eres el que eras, hace algunos años, entonces, pues todo, por servirse a cabo amigo, pues hay que apoyar, a toda esa gente, este, ahora que viene la despedida, del hijo del santo, el mismo hijo del santo, podría también, si ya se va a retirar, apoyar en esa forma, a sus compañeros, que están en retiro, dándoles trabajo de alguna, o de otra manera, tratando de evitar eso de beneficio, que a veces, es triste, pero un trabajito extra, yo creo que si se puede, Víctor. Vamos a hacer, o vamos a tratar de hacer cambios, y vamos a hacer cambios, también en la triple A, y mucha gente me decía, ya para cerrar con esto amigo, que, pues Latin ya está ahí, de jodido va a estar un año, y pues a ver cómo le va en un año, no señoras y señores, no me voy a esperar al año, tengo ahorita, mes, mes y medio, y voy a esperarme, hasta la triple manía, que termina, en Arena Ciudad de México, son tres, Monterrey, que ya fue, Tijuana, que ya fue, y sigue Arena Ciudad de México, en Arena Ciudad de México, se tienen que ver cambios, sí o sí, y ustedes lo van a notar, y si no, seguimos haciendo podcast, seguimos con nuestro negocio, que es el gimnasio, donde fomentamos siempre, el buen estilo de vida, que es el ejercicio, y seguimos con nuestros suplementos, que por ejemplo, aquí los tenemos en este caso, proteínas, bajo en carbohidratos, proteína, whey protein, tenemos por acá también, BCAs, que si ustedes tienen alguna duda, de cómo se puede tomar cada producto, para beneficio de su cuerpo, y su salud, mándenos mensaje, por favor, a la pleca que aparece aquí abajo, ahí mismo pueden ustedes, conocer nuestros productos, hacer su pedido, y nosotros se los mandamos directamente, con servicio, hasta su casa, mi querido Andrés, muchas gracias, por este anecdotario más, fue un placer platicar contigo nuevamente, temas muy interesantes, que se quedan en la mesa de discusiones, y vamos a seguir con esto, muchas gracias, gracias a ustedes, y esto fue, el anecdotario con Latte, nos vemos, próximo jueves, a la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.